Pues una de nuestras tantas sorpresas, creo que ya la destapamos en este caso, Nuestra Reina, esa es una de nuestras principales sorpresas, Nuestra Reina. Y posteriormente con ayuda, por cierto, se me voy a presentar, Cecilia, es nuestro apoyo en redes sociales, transmisiones, etc. Por cierto, ahí está. Y vuelvo al mismo, aquí no hay igual, aquí más bien hay igualdad de género. Tenemos dos encargadas mujeres en la ropa, que por eso no pudieron venir. Pero ahí están, ¿no? Y hacer hincapié en esto que dijo mi compadre y mi tío. Hacer hincapié que nosotros estamos aguantando, pero miren, detrás de nosotros y hacen un enfoque allá. Pues allá está parte de nuestra familia, apoyándonos. Y creo que eso es lo valioso. Y las iguanas también. Y creo que eso es lo valioso de nosotros tener como apoyo a nuestras parejas. Que luego va a haber divorcios aquí ya, por eso no nos casamos. Pero en fin, lo valioso es eso, el apoyo de nuestras mujeres, nuestras mamás, hermanos, familias. Eso es lo que quiero recalcar en este carnaval. Otra de las cosas que me gustaría recalcar, si es un buen punto que toca ayer el compañero Luis, desgraciadamente, así como hay gente que nos echa purras, que tiene buenos comentarios, hay gente grillera, hay gente grillera. ¿Pero sabes cuál es la fortaleza de nosotros como encargados? Que desde que nos juntamos tenemos una regla, ¿verdad, compadre? Sí. Que aquí no nos vamos a dejar envenenar por nadie. Estamos blindados, créanme que, creo que es la palabra correcta, estamos blindados a comentarios malos, malos, ¿no? Que no nos van a beneficiar. Claro que son bienvenidos, ¿no? Porque dentro de los comentarios malos pudiésemos crecer, pues, modificar algo, ¿no? Pero a lo que voy, yo, es lo que dijo mi compañero, no es uno, los patos, te voy a explicar algo. Que yo sepa, mi abuelito le decían así junto con mi tío Alejandro, ¿no? Y entonces de ahí viene su sobrenombre, por ese apodo de los patos. Entonces, vuelvo a lo mismo, hay gente grillera que mete cizaña, echar a pelear, querer dividir este carnaval de hombres, pero créeme que no lo van a lograr. Hay una fortaleza entre nosotros. Y vuelvo a lo mismo, el carnaval no es un apellido, no es una persona. Que si hacemos honor al sobrenombre, pues, de los patos, en este caso, mi abuelo, que le decían así. Y mira, yo como decía yo, mucha gente, hay gente que le guste el sobrenombre, hay gente que no. Pero como decía mi compadre, pues, afortunadamente la gente, la mayoría de la gente, pues, ya los conoce y los identifica como los patos, ¿no? Pero eso no quiere decir que seamos parte de, digo, dueños, perdón, de ese carnaval. Aquí el carnaval es del pueblo, de la gente que nos coopera. Entonces, quisiera aclarar ese punto para que no haya, ¿cómo se puede decirlo? Malos entendidos. Malos entendidos, ¿no? O sea, ese sobrenombre es como que en honor a mi abuelo, en este caso a mi tío. Y en este caso, o sea, ellos, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, no. El carnaval de hombres no tiene un solo dueño. El carnaval creo que es del pueblo, no es para el pueblo. Por eso se hace. Y creo que es todo, ¿no, papá? Sí, este, otra de las sorpresas, como nos preguntabas, Juanito, otra de las sorpresas que tenemos. Bien, el carnaval se ha venido desarrollando año con año a partir de las 10, 11 de la mañana. Este año, uno de los cambios que estamos implementando, gracias a, volvemos a esa parte que dice mi compadre, ¿no? Gracias a los comentarios buenos, malos, tanto de la gente como de los que participamos, como de los que bailamos, de las familias que asisten a este carnaval. Este, es el horario. Siempre hemos venido manejando 10, 11 de la mañana. Este año lo vamos a manejar alrededor 2, 3 de la tarde. Por el tema de salud, por el tema del sol, para que las familias lo puedan disfrutar sin estar ahí con la sombrilla, plomo de sol, ¿no? Este, otra de las sorpresas que tenemos, vamos, ah, por cierto, vamos a tener, este, rifas. Vamos a estar, este, haciendo rifas. Aparten su lanita. Este, sí, vayan apartando su, 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 su lanita. Vamos a tener ahí rifas. Este, vamos a estar cambiando un poquito la parte de cómo se desarrolla el desfile. Este, por lo regular siempre se iniciaba al lado de la primaria del centro de aquí de San Pablito. En esta ocasión lo vamos a mover un poco por cuestión de que gracias a la organización que se ha venido haciendo año con año, de todas las personas que han participado año con año, esto ha crecido, ha crecido demasiado y por ello, pues bueno, las calles principales o, bueno, las calles del centro ya no dan abasto para toda la gente que viene. Es por eso que optamos en decisión de todos, este, cambiarlo un poquito, cambiar un poquito la ruta para que la gente, pues pueda desplayarse, pueda convivir, pueda disfrutar el desfile, ¿no? Otra, otra de las sorpresas, este, pues bien, va a haber bailes, va a haber bailes, va a haber un baile, este, ese sí es sorpresa y si no podemos todavía, este, destapar nombres, destapar poquito nada de eso, con el tiempo vamos a ir haciéndolo, ¿no?, pero sí hay varias cosas que vamos cambiando, vamos mejorando y nuevamente agradecer a todas las personas que se acercan, en este momento aprovechamos para informarles, ¿no? Si gustan ser parte de la organización, como organizadores, como voluntarios, como donadores, aquí todos son bienvenidos, aquí las puertas están abiertas en general y aquí no se le cierra la puerta a nadie, quieres acercarte, quieres ser parte de nosotros, ser parte de estar tras bambalinas, eres bienvenido, aquí ven, acércate, manda mensaje y únete a nuestras redes sociales, ya quieres bienvenido, bienvenida, si dice, ¿sabes qué? yo pongo esto, yo pongo lo otro, yo tengo esta idea, yo tengo la otra, todo aquí es bienvenido, no sé si mis compañeros quieran aportar un poquito más, Daniel, compadre, 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 échale, compadre, échale, compadre, no, ya, sería todo, tú, hermano, échale, boli, tú, compadre, ah, de veras, este, por favor, sí, bueno, generalmente se viene haciendo tres días lo que es el carnaval, domingo el desfile, lunes y martes, el martes concluye, pero ahora van a ser cuatro días igual porque creo que todos nos quedamos siempre con ganas de más, y bueno, también es que precisamente festejando el 25 aniversario se va a extender hasta el día miércoles. Bueno, un último comentario, este, yo comento que, eh, algo muy importante que se nos está pasando, digo, aquí en Chiconcuac actualmente ya sacan varios carnavales, pero la verdad es que el mejor o el más sonado, más conocido y la verdad muy bonito y con muchísima gente y que nos viene a visitar de muchos lugares actualmente, pues es el de aquí, ¿no?, el de San Paulito, Cali, Milolco, este, sabemos que cada vez, como lo dicen, es más grande, esta vez, primero Dios no va a ser la excepción, y los esperamos a todos, con sus familias, no se les olvide, los esperamos a todos, es un evento totalmente familiar, los esperamos con mucha actitud, con muchas ganas de venir a divertirse, y a los que quieran integrarse, como dicen los compañeros, pues, bienvenidos, nosotros los esperamos con mucho gusto aquí. Gracias.